¿Qué tal amigas y amigos de la ciudad de Nueva York y del mundo? Estamos de regreso después de unas cortas vacaciones. Gracias por su sintonía cada semana a este su programa Punto de Vista con Carlos Cabrera. Hoy con esta servidora, Zenaida Méndez, como siempre con la coproducción de Dulce Mateo, nuestro querido Carlos Cabrera estará muy pronto de vuelta con nosotros. Este programa se repite los domingos a las 8 de la mañana en el canal 67 de Tangoana Cable, 85 de RCN y el 36 de Verice of Fire. Y por el internet en nuestra página web yendo al mnn.org dándole a MNN4. Bueno, ya ustedes saben, septiembre es para muchos el comienzo del año. Los niños y jóvenes regresan a la escuela y universidades y el verano está casi, casi al terminar. Tenemos mucho que compartir con ustedes, entre ellas nuestra conversación con el primer dominicano electo a una posición pública en los Estados Unidos, el actual asambleísta Guillermo Linares, con quien conversaremos dentro de unos minutos. En estos últimos días, la gente se ha tirado a la calle en todo el mundo. Eso es lo que yo veo en todas las noticias. Siendo aquí, en algunos de los lugares donde están las comunidades nativas americanas, y en Puerto Rico, miles de puertorriqueños protestaron frente al Hotel Condado Plaza en San Juan en contra de la Junta de Control Fiscal. Como muchos de ustedes saben, hace poco se aprobó el proyecto Promesa por el Senado de los Estados Unidos. Las reacciones tanto de los oficiales electos que apoyan el proyecto como de la gente no se ha hecho esperar. Muchas de las personas que rechazan este proyecto. El proyecto impone una nueva autoridad federal sobre la isla con poderes para reestructurar la deuda pública. La señora Amarilis Pagan Jiménez, candidata al Senado por el Partido del Pueblo Trabajador PPT, declaró que la aprobación de Promesa, además de darle privilegio a los inversionistas buitres sobre los ciudadanos de Puerto Rico, representa una amenaza para los sectores más vulnerables del país. En particular, las mujeres que viven en pobreza, las personas adultas mayores y los niños. Quienes han apoyado a Promesa desde sus partidos, empresas e iglesias lo hacen porque se benefician de las desigualdades y se enriquecen con ellas, indicó la candidata al Senado. Es muy clara la referencia a la que ella hace. Como muchos sabemos, el comisionado residente, el gobernador y el arzobispo de la Iglesia Católica en Puerto Rico han apoyado este proyecto. El arzobispo hasta admitió que apoya a la Junta porque la Iglesia tiene bonos. Imagínense ustedes. Amigos televidentes, sabemos que alguien se beneficia de la pobreza colectiva. Aquí en Puerto Rico y en todas partes, la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico tendrá poder absoluto para manejar los asuntos presupuestarios y políticos de Puerto Rico. Por otra parte, también en Brasil la gente se tiró a la calle. Protesta contra el nuevo presidente de Brasil, Michel Temer. Tomaron lugar en 40 ciudades en Brasil el miércoles 31 de agosto. La mayor fue en San Pablo, la capital financiera del país. Unas 200 mil personas descendieron en la avenida Paulista. Temer tomó el poder de la presidencia después que la presidenta Dilma Rousseff, que ustedes saben, fue destituida por el Senado del país. Es decir, señores, que usted sale a votar porque cree en la persona que está postulándose y resulta que el Senado decide que no le conviene a ese presidente o presidenta y se las ingenia para destituirlo o destituirla. Eso es un peligro. Fíjense, mientras estábamos nosotros bobos, viendo todo lo que tenía que ver con las Olimpiadas en Brasil, viendo esos magníficos atletas, ellos seguían con su proceso contra la presidenta. Ella es quien dice que no, no es culpable. Y de lo que se acusa, en mi opinión, se podía resolver de otra forma sin destituirla. Eso es un peligro no solamente para Brasil, pero para toda América Latina y ya ha pasado en otros lugares. Así que tenemos que tener, estar alerta con esa situación. ¿Para qué tenemos elecciones, verdad? Si no la van a respetar, no van a respetar la mayoría, que es la que sale a votar. Eso es un peligro. Por otro lado, el escándalo de esta semana en República Dominicana es que los senadores y diputados reciben a partir de este mes un aumento de sueldo de 70 mil a 125 mil, respectivamente, pesos dominicanos. Ellos se fundamentan en que hay una ley, la ley 105-013, de agosto del 2013, que autoriza reajustes salariales en los tres poderes del Estado. Según esta normativa, nadie puede devengar un sueldo superior al del presidente de la República, que fija unos 450 mil mensuales de pesos. Por otro lado, aquí tenemos selecciones también. Aquí en los Estados Unidos tendremos el primer debate de los candidatos a la presidencia, a Donald Trump y a las señoras Hillary Clinton, el lunes 26 de septiembre, en la Universidad Hostra, en Houston, Long Island. Así que estamos todos esperando ese debate. Ese será el primer debate, el cual promete sentar la pauta de quién ganará la presidencia el 8 de noviembre de este año. Así que ya ustedes saben, tenemos que estar alerta, tenemos, señores, que educarnos. Tenemos que saber que si no hay un plan de trabajo de esos candidatos, un plan que represente no solamente lo que va a suceder en los Estados Unidos. Recuerde que el presidente de los Estados Unidos influye en el mundo entero, especialmente en América Latina, porque somos los vecinos más cercanos a los Estados Unidos. Así que tenemos que tener pendiente, tenemos que estar alerta, tenemos que saber quién de esos dos candidatos nos conviene más. Tenemos que dejarnos en este momento de partidismo. Tenemos que ver quién perjudica a la comunidad latinoamericana, quién nos perjudica a los latinos que estamos acá, quién es el que va a construir el muro, quién no va a construir el muro, quién no va a regresar en Yola. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Así que hay que estar alerta. Así que ustedes saben que hay que estar alerta a ese primer debate. Tenemos que educarnos, tenemos que informarnos, y tenemos que usar claridad cuando se llene a la surna. En el ámbito local, sabemos que tenemos el martes 13 de septiembre, tenemos aquí en Nueva York las primarias demócratas para la Asamblea del Estado, el Senado del Estado. También hay jueces en la boleta. Eso es importantísimo. Nunca se habla de las elecciones judiciales. Y es muy importante porque si no tenemos más jueces y juezas latinos, afroamericanos en la corte, nuestra gente se la ve muy fea cuando tiene un caso frente a un juez que no entiende nuestra idiosingracia, que no entiende cómo es que nosotros actuamos muchas veces, que no considera nuestra cultura. Eso es importantísimo. Así que también ten pendientes quiénes son los jueces en su distrito que van a estar en la boleta en ese día. Es importante para todos. Mientras tanto, nosotros estamos hoy de plácemes. Tenemos un invitado que lo conocemos por muchos años, una persona que ha sido activista toda su vida, una persona que yo le digo que él es como yo, somos internacionalistas. Porque aunque nació en República Dominicana y fue electo el primer dominicano electo en los Estados Unidos, el señor Guillermo Linares, quien nos representó con una altura y una dignidad en el Consejo Municipal por 10 años y también fue comisionado. Es decir, que hay una trayectoria, vamos a conversar con él para que nos diga por qué él quiere seguir en la asamblea. Porque déjame decirte, Orbaní no es fácil, pero vamos a ver por qué él quiere seguir ahí. Bienvenido. Así que, bueno, Guillermo, para nosotros, encantadísimo que tú estés aquí compartiendo con el público que en realidad siempre quiere saber más de ti. Y ahora que dos dominicanos, una dominicana y un puertorriqueño también están aspirando a ese puesto, entonces la gente se pregunta si queremos candidatos latinos y ya hay un latino que nos está representando cuál es la situación. Pero yo quiero empezar hablando de tu trayectoria, porque tú, yo no me gusta hablar de años, porque entonces vas a salir toda la calle y todos los años de nosotros a relucir. Pero por lo menos yo te conozco desde los ochentas, cuando empezaste, que gracias a ti, la Junta Escolar Número 6, nuestros niños se pudo hacer, construir nuevas escuelas, traer nuevos maestros, nuevos principales. A mí eso fue una lucha de las primeras que hemos dado aquí en los Estados Unidos, no solamente en Nueva York. Sí, sí. Pues primero, Zenaida, gracias por invitarme y ser parte de este programa. Y aprovecho para saludar a todos los que están permitiendo que nuestra conversación llegue a su hogar. Un saludo a todos. Y en realidad, agradezco esta oportunidad que brinda, porque cada vez que nosotros podemos resaltar un poco lo que ha sido la trayectoria de lucha de una de las últimas comunidades que llegan a la ciudad de Nueva York y a este país, la Dominicana, que se complementan con olas de muchos latinoamericanos y otros inmigrantes que vienen llegando. Y se han anclado en comunidades y vecindarios que por lo menos ha habido lazo. Con nosotros, lazo fue el puertorriqueño que nos recibió cuando llegamos aquí al Bronx, al Lower East Side, al Alto Manhattan, los cubanos que vinieron también un poquito antes que nosotros. Pero cada comunidad al llegar tiene que crear un esfuerzo colectivo para sentarse y para trazar las pautas de sus aspiraciones. La comunidad dominicana en el Alto Manhattan. Yo he sido parte al llegar allí, recién graduado de la universidad, 10 años después de venir de ese campo en el pueblecito de Cabrera, en el norte, y llegar a ser maestro bilingüe. Voy a decir, porque son 41 años, en el 75 me gradué de City College, donde fui parte del movimiento estudiantil y tuve el roce en ese movimiento estudiantil de familiarizarme con lo que es la lucha minoritaria aquí en los Estados Unidos, la lucha de los derechos civiles. Y pude poner en perspectiva cómo vino este joven de un campo, el mayor de nueve hijos, y llegó a Nueva York. Y en realidad, ¿cuál era la conexión de la familia mía venir a Nueva York con lo que es los Estados Unidos ante la República Dominicana, o ante el Caribe, o ante Centroamérica, o Sudamérica, o cualquier otro rincón del continente? Y eso, descubrir eso, aprendí un poco de la historia nuestra, la verdadera historia, no la que nos enseñan, que en realidad no es la que dice la lucha del pueblo dominicano y de los otros pueblos, de levantarse. Y al aprender eso, quise hacerme maestro, porque al llegar aquí fue muy difícil. Y al llegar a Washington Heights, el activismo estudiantil se convirtió en activismo comunitario, como maestro, recibiendo no solamente a mis estudiantes de quinto grado, pero a su familia, que venían también deseosos de ver cómo poder afianzarse en ese nuevo ambiente, sin saber el idioma, y saber dónde buscar la ayuda. Y ahí prendió todo. Y ahí se encendió lo que ha sido una trayectoria de cuatro décadas, de la cual yo he sido parte, tú has sido parte, y muchos héroes anónimos que tenemos, especialmente mujeres, que emprendieron lucha en la educación, después para enfrentar la obra de violencia, y hoy día el reto y la amenaza es que estamos siendo desplazados masivamente. Y ahí yo creo que se encuentra la respuesta de por qué, Guillermo, después de tantos años batallando al lado de la comunidad, todavía cree que es crítico importante seguir siendo una voz ante momentos, quizá diría yo, el momento más vulnerable para nuestra comunidad es este, porque cuando es la lucha de educación, tú buscas la estrategia de ver cómo remediarlo. Cuando es de la violencia y lo sobrepasamos, esas crisis, ahora tiene tentáculos múltiples y de dimensión económica y de poder que es más difícil y tenemos que enfrentar ese monstruo. Sí, eso es así. Yo también recuerdo, porque hay que hacer historia, porque la nueva generación tiene que saber cómo llegamos acá. Tenemos una nueva generación, primeramente no respeta lo que han hecho, personas como Estela Vázquez, como Apolinar Trinidad, bueno, podemos mencionar tantos y tanta gente que luchó para llegar aquí. Y yo recuerdo cuando, casi al principio de tú ser electo a City Hall, que hubieron cuadras que no se podía caminar de la droga y la lucha que tuvimos para limpiar nuestra comunidad, el precinto, fueron muchas luchas que se han tenido, muchas marchas. ¿Tú me entiendes? Entonces, como me dice un amigo mío, es muy fácil, ahora tenemos el plátano en cada esquina, pero tuvimos que luchar mucho para tener esos plátanos. Pero es importante que hablemos de esos tiempos, porque en realidad, si la nueva generación, los jóvenes no entienden que sí, yo recuerdo cuando era Ivy Feachal, Sandra Harviss y yo, las únicas trabajando para oficiales electos. Ahora, todas las oficinas prácticamente tienen dominicanos y latinos. Tú sabes que es un orgullo para nosotros que eso sucede y se reconozca, pero es importante que también se sepa que tú estás ahí, pero la lucha que hemos tenido. cuando la ola de familia llegó al Alto Manhattan fue tan inmensa y tan intensa al mismo tiempo que se convirtió en la zona más sobrepoblada en la ciudad de Nueva York con necesidad de espacio escolar, de escuelas. La solución de la ciudad era vamos a ponerlo en guaguas, autobuses de estos amarillos y mandarlo a otra parte de la ciudad donde hayan asientos y aulas. Y nosotros dijimos como padres con niños en la escuela y no, nosotros queremos que se construyan escuelas. Y la mayoría en la comunidad era recién llegada, no podía dominar bien el nuevo ambiente, pero tenía una determinación de luchar para que se mejorara la situación de la educación y no podía votar tampoco porque era recién llegada. Nosotros sí, yo se hizo bien claro cuando yo me postulé para la junta escolar, ya yo llevaba del 75 al 93, al 83 cuando llegué a ser electo en la junta escolar ocho años de activismo por medio de una organización porque tú, para tú crear un movimiento tú tienes que tener una plataforma y la Asociación Comunal de Dominicanos Progresistas que nos tomó dos años, el 78 al 80 fundarla, en el 80 ya la establecimos y para el 82, dos años después, ya teníamos reemplazado el jefe del distrito colar 6 que era el señor Paul Treatment que llevaba muchos años ahí y eso era como un imperio de él, lo reemplazamos con la primer latina superintendente Loida Alfaya y logramos crear un movimiento donde se abrieron las escuelas, donde los padres podían organizarse en las asociaciones de padres, donde empezamos a inscribir padres para que participaran en las elecciones escolares porque tú no necesitas ser ciudadano y es tanto que cuando nosotros ya llevamos a los miembros electos a la junta escolar con el apoyo de esa superintendenta, mira, nosotros inscribimos en tres meses en el año 1985 10 mil padres para que participaran en el proceso educativo de escoger los miembros de la junta y 10 mil padres fueron la mitad de los padres que se inscribieron en la ciudad de Nueva York entera en el Alto Manhattan inscribimos 10 mil yo encabecé yo introduje la resolución y se creó un movimiento que las nueve escuelas nuevas que fueron construidas gracias a Dios CACH quería extender un término más a cuatro términos y decidió bueno si yo construyo estas escuelas a lo mejor me favorecen los latinos y así nosotros como movimiento conseguimos esas nueve escuelas que costaron construirla solamente más de 500 millones de dólares que fue lo que nosotros logramos con esa conquista pero no fueron las escuelas simplemente es el el alimento educativo la educación lo que se emplearon allí personas para la limpieza para seguridad para la cafetería sirviendo a los niños maestro que reclutamos bilingües director y asistentes directores ya hoy día tenemos todo eso pero en ese tiempo fue una batalla acampal que nosotros tuvimos y eso fue en realidad la base y la plataforma que dio lugar a que esos nuevos padres se hicieran ciudadanos yo salí electo en el 91 pero en el primeros cinco años yo ser concejal de la ciudad de Nueva York fueron 5 mil nuevos ciudadanos que se hicieron así salió electo Adriano Espaillat en el 96 cinco años después y ese trabajo agresivo salió y Danis Rodríguez todos los dominicanos y los jueces que han salido electo es por ese trabajo de base que se hizo así que yo creo que es importante entender de dónde venimos para saber cómo he llegado aquí hemos llegado aquí y al mismo tiempo qué tenemos al frente no eso es importantísimo fíjate yo siempre digo porque la persona quiere postularse para un puesto político sin una historia de activismo entonces yo siempre digo bueno es que es muy diferente cuando tú eres una activista cuando tú estás en los dos lados de la balanza y sabes lo que es y otras personas que se postulan bueno por ejemplo ahora mismo alguien me dice Guillermo no se ve por ningún lado yo le dije nosotros yo le tiré una foto cuando lo vi yo lo vi entonces porque una de las cosas que tenemos que decirle al público es que los asambleístas tienen que estar en Orban cuatro días de la semana el congresista tiene que estar en Washington otros cuatro cinco días entonces si tú tienes un equipo de trabajo en el distrito pero tenemos que estar claro cuál es el papel del asambleísta y la asambleísta del congresista cuando la persona está en el consejo es más fácil porque viene y va al distrito pero si tú tienes que irte allá a discutir una legislación que muchas veces a la una de la mañana que tiene que votar entonces todo eso tenemos que nuestra gente comprenda que no es que no veo al asambleísta o al senador del estado sino que tienen que saber cuál es el papel que ellos están jugando cuando no están en el distrito a dónde están entonces esto es importante yo creo que todavía nuestra gente no comprende eso si hay que entender que la posición de asambleísta y de senador y hasta la de concejal en realidad ha sido part time o sea parte del tiempo pero los compromisos que asume uno al salir electo no le permite el lujo a uno de ser part time a mí nunca desde que yo salí como concejal aunque era parte del tiempo el trabajo yo tuve ni estudiar podía yo porque me acoplaba todo mi tiempo era todo de todo el día y los siete días y los 24 horas y sigue siendo así en en la legislatura los primeros seis meses del año son son tiempo completo dándole atención los primeros tres meses al presupuesto de la ciudad de Nueva York allí es que se determina los fondos que van a venir para los vecindarios y para los diferentes distritos para educación para salud para vivienda para servicios sociales para la infraestructura y si uno no está allí velando y cabildeando por las prioridades que tienen la familia que uno representa los pequeños negocios que uno representa y el bienestar de la comunidad se van a esos fondos para otro lado y esos son los primeros tres meses y los segundos la segunda parte que son los otros tres meses de los seis meses primeros seis meses del año es para darle atención al proceso legislativo a las políticas que hay que impartir y hacer ajuste de las cosas que se pasaron en el presupuesto y digo esto porque si vemos el aumento del salario a 15 dólares eso no vino así eso fue un pleito que tuvimos que tener porque estamos en la cámara baja donde yo estoy en la asamblea somos la mayoría demócrata pero tenemos una mayoría republicana en la cámara alta y nada pasa si no vienen las dos cámaras y se llega a un consenso es decir que para conseguir el aumento de salario a 15 dólares o la ausencia pagada para cuando tú tienes un familiar enfermo o un nacimiento que eso lo conseguimos también no viene de la noche a la mañana y hay que batallarlo o sea hay muchas cosas que nosotros tenemos que darle atención y requiere no solamente experiencia capital político es decir que cuando tú necesitas buscar el apoyo de otras comunidades de otros colegas del gobernador o del alcalde o de los delegados a nivel de Washington D.C. para algo que es muy importante para tu comunidad esa experiencia ese capital político que se entienda que es la relación y el respeto que tú te has ganado sirviendo a la comunidad que ayuda a que tú puedas enfrentar y traerle la atención a los asuntos muy importantes para tu vecindario como es cuando caducó para el Alto Manhattan y la ciudad de Nueva York y afectó la ley que protege a los inquilinos que viven en apartamentos regularizados yo tengo el distrito que más apartamentos regularizados tienen en la ciudad de Nueva York entera 38,325 apartamentos esas familias quedaron desprotegidas y para extender y fortalecer la ley y protegerlos a ellos fue una batalla acampal que yo tuve que enfrentar con mi colega allá en la legislatura o sea que hay cosas que es importante compartirla para que vea pero no es Guillermo sino que también se movilizó la comunidad para exigir esas cosas y me ayuda a mí a ser más efectivo eso es así y también tenemos que saber son 150 miembros de la asamblea exactamente y no la gran mayoría son hispanos ni afroamericanos la mayoría son anglosajones exactamente y de Nueva York de Austin New York en realidad no tan familiarizado con lo que nosotros estamos pasando aquí en la ciudad de Nueva York eso es importante también y tener ese rapor poder conversar con ellos es importante aunque ya tenemos dominicanos por todo Nueva York también pero es importante también me encanta que le explique a nuestra audiencia como que funciona para que sepan que porque una persona dice y ofrecen saber qué es lo que puede hacer un legislador porque no es una plataforma así cualquiera que vamos a presentar es lo que es la realidad y cuando una persona es nueva en la asamblea como tú dices ya con la experiencia tuya tantos años entonces como decimos ¿por qué tú quieres seguir ahí? ya nos has explicado bastante por qué tú crees que tú puedes seguir haciendo ese trabajo que se necesita que es importantísimo y en términos a los a los demás colegas porque yo recuerdo cuando yo trabajaba con el congresista él de vez en cuando se reunía con los asambleístas con todo la delegación de Manhattan no solamente del congreso pero también de las otras oficinas porque ahí es donde especialmente ahora que no hay tanto dinero ustedes no dispensan dinero como lo hacían antes eso es también importante que la gente lo sepa que cuánto ha traído la comunidad antes si lo podían hacer ahora no es así pero a través de las agencias estatales se pueden crear proyectos se puede traer dinero a la ciudad eso también es importante yo te voy a dar dos ejemplos Zenaida de dos proyectos que yo emprendí uno todavía no ha llegado a ser ley el otro sí y afectan a todos los neoyorquinos uno en educación otro en cuanto a lo que es el transporte pero demuestra estos dos ejemplos la importancia de tener un representante que en realidad tenga experiencia y tenga resultados comprobados ya en su trayectoria y más en momentos como estos el primer proyecto a yo salir llegar a Albany como asambleísta nuevo yo introduje el proyecto del New York Dream Act el acta del sueño que permite a jóvenes nuestros sin documento a perseguir cuando tienen se gradúan de la escuela secundaria sus estudios universitarios y tuve que movilizar amplios sectores para lograr que se le diera la atención a este proyecto de ley desde la red de organizaciones que abogan por los inmigrantes hasta los movimientos sindicalistas y pasé dos años trabajando agresivamente luego salí de la de la asamblea y asumió el proyecto el asambleísta Moya Francisco Moya que ha seguido haciendo el trabajo pero lo logramos aprobar en la asamblea pero los republicanos no hay manera que vean de buena vista ese proyecto y hasta la fecha lo hemos año tras año aprobado en la asamblea la mayoría demócrata y no sin embargo el otro proyecto que yo también entendí que era crítico tuve los carros verdes que ahora que se están están sirviendo en los vecindarios donde los amarillos no van que es dándole servicio a 80% de los neoyorquinos no reciben el servicio de los amarillos yo guié taxi cinco años en los 70 pagué mis estudios universitarios de esa manera tres gypsy o sea libris y dos amarillos o sea yo pude trabajar por la noche en el bronze cuando era lo más peligroso cuando yo llegué a la asamblea fui a y me reuní con la industria de taxi le dije es tiempo que ya salga de la sombra esta industria que alimenta más de 100 mil familias en esta ciudad y le da un servicio y sin embargo está en la sombra y no hay reconocimiento y la ley se introdujo con la ayuda de Carl Hasey que ahora es el portavoz pero le encabezó eso el mismo Denny Farrell ayudó en esto y yo era el número tres ahí pero yo fui que movilice la industria y con el apoyo del alcalde Bloomberg que lo apoyó este proyecto el gobernador firmó la ley y ya es una industria nuestra sirviendo el oro neoyorquino legal Guillermo Lonares fue quien encabezó y emprendió eso sin mi experiencia siendo consejal 10 años y lo que yo he cultivado en relaciones ganándome el respeto de los blancos los afroamericanos los asiáticos los inmigrantes etcétera sin eso un novato llegando a Albany no puede lograr hacer eso y eso es la diferencia entre uno ser experimentado en las luchas defendiendo y sirviendo a la comunidad y una persona que en realidad no trae eso en realidad porque el capital político no no se gana así hay que hacer el trabajo y el respeto se gana según uno va produciendo y ganándose ese respeto con otras comunidades eso es muy importante es muy importante si nosotros cada vez que vemos un carro verde especialmente acá en el barrio estamos en el barrio y salen poder en cada esquina poder coger el taxi es una maravilla y después cuando hablamos con Sira que le encanta que también esa lucha es muy importante y estas son las cosas que se tiene que saber cómo es que se maneja y muchas otras legislaciones que nuestra gente tenemos ahora facilidad de que no saben que ha sido a través de una legislación que se ha podido negociar a través de ti y de otros legisladores latinos que tenemos y es importantísimo hay un hay una dimensión que casi nunca se habla de ella pero ha sido parte de esta lucha nuestra y es que nosotros hoy día contamos con 13 jueces desde el nivel de la corte civil a la suprema y de apelaciones la primera que en realidad fue en el año que yo asumí mi cargo como concejal de la ciudad de Nueva York y el primer dominicano Fabiola Soto como mujer dominicana y su historia yo negocié y en eso jugó un rol Danny Farrell pero yo negocié que se nominara la primer jueza dominicana en los Estados Unidos Fabiola Soto y de hecho tenemos una que ahora mismo está en la boleta en Manhattan que es Emily Emily Morales Minerva joven una joven dominicana una jovencita como juez de la corte civil pero son 13 jueces que tenemos Rolando Acosta Rita Meya Manuel Méndez y eso es parte de la lucha que nuestra comunidad ha hecho de tener esa representación en el sistema judicial que se complementa con el ejecutivo tenemos también muchos ejecutivos ya en roles importantes como yo fui comisionado y en el electo también nosotros tenemos abonado un terreno donde tenemos cuadros no solamente en posiciones públicas en el sector público pero también en las grandes corporaciones tenemos representación y esa ha sido esa inversión ese sacrificio ese esfuerzo ese esmero de que se eduquen nuestros hijos y eso es lo que nosotros tenemos nosotros somos ricos en ese sentido en la capacitación humana que ha salido de esas luchas que hemos tenido somos luchadores somos de las personas que nos fajamos y una cosa que me gusta por ejemplo he notado por ejemplo nuestros amigos de supermercados los hijos de ellos ahora han computarizado los supermercados porque ellos tienen Master's degree en Business Administration y es decir que nosotros entonces estamos avanzando cogiendo al otro nivel viendo y también inculcándole a nuestros hijos que es importante seguir la tradición de nuestras familias de nuestra cultura que aunque estemos en ciertas esferas todo el mundo cuando tú ves los irlandeses siguen sus tradiciones los judíos siguen sus tradiciones nosotros también tenemos que seguir nuestras tradiciones y saber cómo negociar y compartir con las demás porque este es un mundo multicultural en el que estamos Mira, hablando de los supermercados Úrsula y Francisco Jorge que son de los pioneros del movimiento de la asociación de los supermercados y de nuestra comunidad empresarial su hija Jenny Jorge es una joya y ella tomó lo de la delantera cuando hubo que traer la atención del gobernador y la legislatura en la asamblea en la conferencia que tuvimos de Somos el asunto que ha pasado en detrimento a nuestra comunidad y a las bodegas y los supermercados que se le niega ahora vender la fórmula infantil y solamente se le deja supermercados grandes que tienen farmacia adentro y ella tomó la voz cantante para proyectar como un algo tan simple sin embargo está en contra de los intereses de nuestro vecindario nuestra familia y nuestra comunidad y es un ejemplo vivo de cómo esa inversión cuando uno ve a los hijos que ya llevan las cosas al próximo nivel yo creo que ese es el ejemplo por no mencionar mi propia hija Mayra tú sabes que me ha hecho abuelo tiene 11 días Abigail Olivia yo estoy en el aire por eso abuelo de nuevo pero Mayra que ahora trabaja con la Coca-Cola trabajó con el gobernador y acaba de ser nombrada confirmada por el senado del estado de Nueva York como síndico del sistema universitario de la ciudad de Nueva York nominada por el gobernador Cuomo muy importante para mí nada me llena de más orgullo que ver que lo que es el sacrificio que uno hace para buscar que sus hijos puedan prepararse se materialice en eso y yo creo que ese es un sentimiento que nosotros tenemos como familia inmigrante como dominicano y latino que quizás esa es la fortaleza más grande que tenemos eso es así yo también yo admiro mucho a nuestros hijos lo que están haciendo bueno esa posición que Mayra tiene ahora una posición clave porque nosotros tenemos la mayoría de los estudiantes en CUNY son latinos americanos y saber que ella está ahí representándonos que podemos ir nuestros profesores que muchas veces se le hacen muchas injusticias y no tiene a dónde ir entonces es importante saber que la tenemos a ella ahí una muchacha dinámica joven que comprende también las dos cosas porque ella sabe de política sabe también de comunidad y para mí bueno yo me puse contento todos nosotros somos hijos del sistema universitario público de la ciudad de Nueva York de CUNY todos nos graduamos de ahí y ver que uno de los nuestros uno de nuestros hijos está ya como jefe del sistema porque ser síndico tú eres jefe o jefa del canciller del sistema entero mirando y asegurando que ese sistema siga siendo accesible para todos y eso me llena a mí de mucho orgullo y creo que promete mucho en la inversión que nosotros hemos hecho eso es así bueno Guillermo le quiero recordar a nuestros amigos que el martes 13 hay elecciones tú te estás repostulando para la asamblea eso es importante que hay que salir a votar tenemos nuestra voz es nuestro voto es nuestra voz entonces tenemos que tener representación yo te auguro éxito eso es importante y te felicito por todo lo que tú has hecho todos estos años de luchas en estos días Margarita Cepeda me dijo yo voy a llevar el programa porque nuestra lucha se expande por todos los Estados Unidos estos hombres de Rhode Island que después fuimos a la Florida con la mesa redonda son muchas cosas y es importante decirlo que nuestros muchachos lo sepan para que sepan que no es tan fácil pero aquí estamos lo hemos logrado seguimos en la lucha y ya que somos ciudadanos tenemos derecho al voto señores y señoras tenemos que ir a votar decirle a nuestros hijos que salgan a votar martes 13 recuerden que en la boleta también hay jueces eso es importante miren porque no se hace mucha promoción de los jueces y como te digo para mí eso es importantísimo lo que está sucediendo en términos a las elecciones judiciales muchas gracias por estar con nosotros y bueno éxito gracias y exhorto a todos que salgan a votar es importante hay mucho mucho en juego para nuestra comunidad y lo único que yo le digo es la experiencia no se improvisa y eso es lo que yo traigo experiencia y determinación de enfrentar esa batalla que tenemos ahora para evitar que nos desplacen de nuestra comunidad que tanto hemos invertido en ella eso es así bueno vamos a ir ahora mismo a Opina con Datos los jóvenes que siempre nos mandan algo muy especial desde Michigan esos jóvenes dominicanos que tenemos en la Universidad de Michigan estudiando periodismo y hacen una parodia que encantadísima muy educada así que vamos con Opina con Datos jefe jefe este cliente está solicitando un cambio de plan ¿me puede ayudar con el proceso? no mira tú estás muy bien aquí yo veo tu proceso está muy bien sigue así yo tengo un cliente tengo una reunión vengo en varias horas pero mira mete mano mete mano pero jefe si quieres saber cómo es que esos individuos terminan en posiciones de mando entonces este programa es para ti me pregunto ¿quién no ha tenido un supuesto jefe supervisor manager líder de equipo o un tal superior que a todas leguas revela su inconsciencia falta de tacto y carencia de las habilidades se supone debe reunir para estar en ese puesto a pesar de que factores como la suerte conexiones nepotismo antigüedad en el trabajo y hasta el limpiazaquismo mire yo le estaba limpiando la silla aquí venga ya estás ready mete mano ahí ok pueden influir en la posición que alcanza una persona en determinada compañía una teoría que nos puede ayudar a comprender mejor este proceso es el principio Peter no 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 Francisco por Dios esa canción dice beat it no Peter como les decía el principio Peter es un concepto en la teoría de gestión empresarial formulado por el profesor Lawrence Peter esta teoría plantea que el factor principal que determina la selección de un trabajador para un puesto superior es el rendimiento que dicho trabajador exhibe en la función que realiza en ese momento usted está haciendo un muy buen trabajo sigue así puede conseguirse una promoción en otras palabras el profesor Peter argumenta que las compañías otorgan ascensos basados en el desempeño que los empleados han demostrado en su posición actual sin tomar en cuenta si tal empleado reúne o no las cualidades que el nuevo puesto requiere como resultado los empleados tienen la tendencia a ser promovidos en una compañía hasta llegar a un punto donde no puede realizar su trabajo con eficacia en palabras del mismo profesor Peter los gerentes se elevan hasta su nivel de incompetencia Lawrence Peter observó que los humanos tenemos la tendencia a que cuando algo nos funciona hacemos uso de esto en situaciones cada vez más desafiantes a grandes rasgos esto podría explicar el por qué un jugador de póker apostaría cada vez más dinero si su estrategia le va dando resultados o por qué un paracaidista se arriesga a realizar saltos cada vez más peligrosos confiado en que su habilidad le permite ir más allá en fin parece ser que cuando algo nos funciona lo ponemos a prueba hasta el límite analicemos por ejemplo la estructura de trabajo en un call center esas son empresas que ofrecen sus servicios a otras compañías generalmente la sección de servicio al cliente en ellas los agentes que reciben o realizan llamadas son evaluados por una serie de métricas que miden su desempeño en aspectos como la calidad del servicio brindado tiempo en la llamada y la solución del problema en estas organizaciones y obviamente en el mejor de los casos la principal condición para que un agente pueda ser promovido a supervisor es realizar un trabajo excelente en su calidad de agente de servicio al cliente y sobresaliendo en las métricas que lo evalúan aunque a primera vista este principio puede parecer justo la realidad es que puede conllevar a muchas malas decisiones para bien o para mal el hecho de que una persona haga un buen trabajo en una posición no es garantía de que pueda desenvolverse con el mismo nivel de calidad en otras posiciones en el caso específico de los call centers el hecho de que un agente tenga un buen rendimiento dando servicio al cliente no significa que este pueda desempeñarse al mismo nivel en una posición superior sobre todo en aquellas posiciones que requieren cualidades de liderazgo y de manejo de personal en su libro el profesor Peter concluyó que con el tiempo en cualquier compañía todo el trabajo lo realizan los empleados que aún no han alcanzado su nivel de incompetencia por lo cual no es sorpresa ver que los y las asistentes secretarias y subgerentes son generalmente quienes saben lo que hay que hacer y realizan su trabajo con mayor pericia que las personas a quienes le asisten por último esta teoría sugiere que quizás uno de los aspectos más negativos de esta dinámica de ascenso de personal es que un gerente incompetente en vez de permitir el avance de algún talentoso subalterno este busque su estancamiento o despido ya que este talentoso empleado representa un peligro en la jerarquía del gerente incapaz como indicamos al inicio el principio Peter es solo un modelo teórico en la vida real muchos empleados son ascendidos por razones ajenas a su desempeño nuestra recomendación es que además de ser bueno en lo que haces procures siempre educarte y estar preparado para enfrentar los retos de las posiciones que aspiras a ocupar en el futuro así también tú serás un jefe que opina con datos hasta la próxima siempre estas cápsulas son súper interesantes y aprendemos siempre mucho de esos jóvenes que son dominicanos que están estudiando en la universidad de Michigan ya algunos se han graduado en los medios de comunicación y miren lo que nos preparan cada semana bueno ya ustedes vieron la excelente entrevista que tuvimos con Guillermo Linares también le quiero recordar que están postulándose también para el Senado del Estado del Distrito 31 recuerden que el senador Adriano Espaillat ganó las primarias demócrata para el Congreso de los Estados Unidos es decir que en noviembre va a estar en la boleta demócrata para el Congreso y para acoger ese puesto se están postulando ahora mismo Robert Jackson y Marisol Alcántara y hay varias personas más también postulándose para ese puesto así que ellos también el día 13 también van a estar en la boleta es importante que nosotros estemos alertas que salgamos a votar el destino de nuestra comunidad depende de quienes nos representan es muy importante y como ya ustedes saben seguimos aquí en la batalla a nivel nacional con la señora Hillary Clinton el señor Donald Trump y todo lo que eso representa como ya le estuve diciendo no solamente para los Estados Unidos pero para todo el mundo entonces ya que estamos acá que nuestros hijos se han criado aquí que han nacido aquí que nosotros tenemos muchas cosas invertidas entonces tenemos que seguir dando la lucha aquí a través del poder político así que recuerden que el martes 13 desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche estarán las urnas abiertas para que usted pueda votar y lo recuerdo porque como no son elecciones presidenciales muchas veces las personas no creen que son importantes pero su representante local es todavía más importante que el presidente del país porque es el que vive en su vecindario el que tiene su oficina en el vecindario que le va a servir no es que usted tiene que ir para Washington para hablar con el presidente usted va como quien dice a la esquina de su casa y puede hablar con su representante o el personal de él que lo puede ayudar en muchas cosas entonces es importante saber como ustedes saben el señor Robert Jackson tuvo también como Guillermo en el municipio él fue miembro del Siricanso entonces ahora está pidiendo regresar para el Senado Marisol es una activista de la comunidad una activista una organizadora quien está también postulándose para este puesto y hay otro señor que se llama Maica también que está también postulándose para el Distrito 31 del Senado del Estado de Nueva York así que vamos a estar alerta vamos a estar al tanto vamos a decirle a nuestros vecinos que salgan a votar que es importantísimo que salgamos a votar en ese día estamos pasando por situaciones muy serias en los Estados Unidos donde queremos que nuestros muchachos puedan seguir yendo a la universidad donde queremos que consigan trabajo donde queremos viviendas asequibles porque aunque tenemos trabajo tenemos que poder sostenernos no solamente tenemos que pagar alquiler usted tiene que ir al supermercado a comprar su comida tiene que vestirse es importantísimo que todo eso se lleve en cuenta la educación de nuestros hijos es importante la justicia juvenil la justicia criminal tenemos que tener jueces que tengan compasión jueces que nos entiendan nosotros tenemos una cantidad de jóvenes en las cárceles que da mucha pena y muchos de ellos es porque los mismos padres no han podido relacionarse con los jueces con los con los abogados entonces entonces al ellos no poder tener esa familiaridad no entender el idioma el juez o el abogado no saber nuestro Dios sin gracia muchas veces es por un delito leve y este muchacho cinco años en la cárcel en una cárcel que muchas veces lo ponen con criminales cuando ellos salen de ahí criminales cuando no lo han sido entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta por eso es importante tener buenos jueces y es importante también que nos involucramos ahora vamos a ver otra cápsula de Opine con Datos con los jóvenes de Michigan Hola Marcial Pineda con ustedes y esto es wow pero yo me estoy quedando ciego ya yo no puedo leer eso es que a ustedes es mucho de oscura y también les gusta ver televisión pegada a la pantalla y eso que tiene que ver con algún desperfecto en la vista oh pero mi mamá siempre decía que el que lee con poca iluminación y ver televisión pegada a la pantalla termina ciego y tu mamá es oftalmóloga realmente no qué muchacho más ameno es muy probable que al igual que Silvio tú también hayas sido víctima de una serie de consejos infundados sobre cosas que pueden afectar nuestra visión de ser así quédate con nosotros porque en este episodio desmontaremos cuatro mitos sobre el sentido del que más se depende la vista sentarse demasiado cerca del televisor va a arruinar tus ojos quizás todos nosotros en algún momento escuchamos esto de nuestras madres y la realidad es que ellas tenían razón al menos por un breve periodo de tiempo en 1967 General Electric informó al público que muchos de sus televisores a color estaban emitiendo más radiación de lo previsto debido a un error de fábrica por aquel entonces los médicos recomendaron a familias con esos televisores verlas a varios pies de distancia y no hacerlo por largos periodos de tiempo sin embargo eso fue solo cierto para unas 10 mil unidades vendidas en esos tiempos pero hoy día mirar cualquier tipo de televisor incluyendo los LCD y pantalla plana no pueden hacerle ningún daño a tu vista lo mismo es cierto para el uso del computador y ver películas en 3D claro está si te pasas muchas horas al día mirando una sola cosa bien de cerca podrías sentir fatiga ocular pero eso no provoca daños permanentes y se resuelve con darle un descanso a tus ojos una buena manera de descansar la vista es mirar por unos minutos algún objeto en la distancia se te dañará la vista si lees en la oscuridad si fuiste o vas a la escuela en un país de constantes apagones eléctricos es muy seguro que hayas tenido que hacer la tarea o estudiar para un examen a la luz de una vela y si leer con poca luz puede ser bastante difícil pero no dañará tu vista recuerda que la bombilla eléctrica es una invención relativamente moderna y durante siglos la gente leía y trabajaba con lámparas y velas lo mismo aplica para ver televisión o sentarse frente al computador con las luces apagadas ya que esto no dañará tu vista de todas formas tener buena iluminación evitará la fatiga ocular y te dará más fácil la lectura usar lentes te hace dependiente a ellos si usas lentes debes saber que estos han sido diseñados para corregir algún problema en tu vista y es probable que quieras usarlos más a menudo y así ver más claramente pero los lentes no están haciendo que tus ojos se hagan dependientes a ellos simplemente te estás acostumbrando a ver con mayor claridad del mismo modo usar lentes con una receta equivocada no daña la vista lo único que esto provoca es no poder ver tan claramente como se vería con la prescripción adecuada comer zanahorias mejora la vista si bien es cierto que las zanahorias son un buen alimento para la salud visual ya que contienen vitamina A un nutriente importante para los ojos también es cierto que una dieta balanceada contiene una gran cantidad de alimentos que ofrecen los mismos beneficios el martes 13 de septiembre hay votaciones las primarias aquí en Nueva York ahora me despido hasta las próximas semanas y que tengan un feliz fin de semana nos vemos el domingo a las 8 de la mañana en el canal 67 de Tan Buena Quebo el martes 13 de septiembre Gracias.